... Hace seis meses aquí en Panorama sacamos a la luz la relación que había nacido en el Ministerio de Defensa entre el entonces ministro y su asesora. Seis meses después, lo que fue un momento político y personal un tanto difícil para Mariano González como para Lisette Ortega terminó en una boda. Una en la que literalmente tiraron la casa por la ventana y contó con la presencia de algunos ministros de Estado. Todos los detalles en el siguiente reportaje. ¡Suscríbete al canal! Por alguna incomprensión tuvimos que afrontar momentos difíciles. Les agradezco a todos realmente aquellas palabras, aquellas llamadas, aquellos mensajes, aquellas visitas de aliento. Hoy podemos festejar y que vive el amor. Te amo. Quedó el nombre del ministro del amor. ¿Les incomoda? Sí, al principio no te voy a negar que sí fue un poco incómodo, pero lo asumo positivamente. Un amor prohibido que le costó a Mariano González el cargo de ministro de defensa. Se consumó seis meses después. Yo, Mariano, me entrego a ti, dice, como esposo, y te recibo como a mi esposo. Yo, Mariano, me entrego a ti, Mariano, mi esposo, y te recibo como a mi esposo. Un clic inicial rapidísimo, rapidísimo. Las primeras conversaciones que teníamos, o sea, me llamó la atención. Yo no lo voy a negar. Un clic que lo convirtió en el ministro del amor y que provocó la primera baja en el gabinete Zavala. Medio año después de la denuncia que hiciera Panorama, ahora, en la intimidad de su hogar, la pareja reaparece luego que las aguas ya volvieron a su nivel. Me dolió también mucho lo que vino después, ¿no? Lo que vino después fue una afectación que llegó hasta la afectación económica en el caso de Lisette. ¿Pero fue muy duro para ti? Fue muy duro. ¿Por qué? Porque se vio afectada mi familia, los hijos de Mariano, pero en especial él. ¿Su familia se enteró por el LAPAI o se enteró porque ya les habías contado que...? No, cuando pasó el tema de, le dije, me he enamorado y solo quiero el apoyo de ustedes, ¿no? Sin desasosiegos y en nombre del amor, Mariano González y Lisette Ortega dejan atrás la pesada mochila que tuvieron que cargar durante este tiempo y empiezan una nueva etapa. Panorama ingresó en exclusiva a la boda del exministro y su ex asesora. Esta noche, aquí, todos los detalles. Hecha con el cabello recogido, llevaba un moño conservador. Un vestido bastante tradicional, cuya enorme cola era cuidada en todo momento por el propio diseñador Amaro Casanova. Él, con un sencillo y habitual traje azul. La recepción de sus más íntimas amistades fue en un jardín encantado. En los ambientes de la exclusiva Casa de Marichenca Miroquesada en Barranco. Decenas y decenas de mesas decoradas con hermosas flores creaban un tenue y elegante clima romántico para los más de 200 invitados. Entre ellos, vimos al ministro Jorge Nieto, quien fue inmediato sucesor de González en la cartera de defensa. La ministra de Justicia, Marisol Perestello, también llegó justo a tiempo para recibir a los novios. El ex premiera prista Luis González Posada acompañó en esta especial ocasión a la joven trujillana. Se sabe que es simpatizante acérrima del partido de la estrella. En plena muestra de amor de Mariano González, se dejó ver un entusiasta ministro de Economía, inmortalizando el momento romántico con su celular. ¿En seis meses? O sea, digamos, ¿en seis meses se decide un matrimonio? Imagínate, ¿no? Entre el 17 de noviembre, que fue la AMPAI, y el 27 que fue la, digamos, la propagación del video, o sea, nosotros ya habíamos conversado inclusive sobre la posibilidad de casarnos. Y hay amigos... ¿Tan rápido? Sí, claro que sí. Yo jamás imaginé que a los días de ser su enamorada me diga, cásate conmigo. Claro. ¿Y tú qué pensaste inmediatamente? Yo le dije que sí. ¿Estás como un loco? No, le dije que sí, porque yo dije, bueno, no soy uno, somos dos locos, entonces que nos hemos enamorado mucho. Bueno, es un super gesto que estés aquí. Muchas gracias. El matrimonio civil estuvo a cargo del alcalde de Magdalena, Francis Alisson. Se celebró en uno de los ambientes especialmente acondicionados, en la Casa Miro Quesada. González Fernández, ¿desea contraer matrimonio civil con la señorita Lissette Elizabeth Ortega Orbedoso? Sí, señor. Señorita Lissette Ortega Orbedoso, ¿desea contraer matrimonio civil con el señor Cosme Mariano González Fernández? Sí, señor. Entonces, a la facultad que la ley me confiere, yo me declaro marido y mujer. Un fuerte aplauso para... Una boda de ensueño, en la que se invirtió cerca de 100 mil dólares. Hubo mucho champán francés. La celebración fue también con uno de los whiskeys más caros del mundo. Hubo mesas de sushi. Variedades de quesos, mazapanes, delicateses para el fino paladar de sus invitados, que disfrutaban de la lujosa recepción con vista al mar, como el excongresista Carlos Tubino y su esposa. Se le vio también, muy ameno, al ex canciller toledista, Gustavo Pacheco, junto a Rolando Sousa. El premier Fernando Zavala asistió, pero por muy poco tiempo. Otro de los ministros que también decidieron acompañar a los flamantes esposos fueron José Hernández de Agricultura y el titular de trabajo, Alfonso Grados. Un bufete de comida internacional adornaba unas cuantas de las sofisticadas mesas. Platillos arequipeños y trujillanos fueron parte de las exquisiteces de la noche. Pero la pareja tenía una sorpresa guardada para sus invitados. Un tradicional adobo preparado al estilo de ambas ciudades, de donde proviene Lisette y Mariano. Ese fue el platillo principal. Por alguna incomprensión tuvimos que afrontar momentos difíciles. Les agradezco a todos realmente aquellas palabras, aquellas llamadas, aquellos mensajes, aquellas visitas de aliento. Hoy podemos festejar y que vive el amor. Que el amor se mantenga en los ámbitos adecuados. Que la legalidad sea siempre un principio básico para todo el que aspira a un cargo público en el Estado. Ojalá los sentimientos no vuelvan a obnubilar las mentes de nuestras autoridades en ningún otro sector. Ay, vida, cuando llegue este momento, no abren penas ni tristezas, no abren envidia ni rencores. Solo sé que mis amores siempre fueron para ti. Panorama, como vieron, estuvo en la boda. Lo que habla muy, pero muy bien del espíritu democrático, de respeto por el trabajo a la prensa de parte de los novios. Felicidades a los dos, por supuesto. Una pausa y regresamos con lo último del programa. Adiós. 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 Adiós.